Con una inversión de 117 millones de colones provenientes del Instituto Costarricense del Deporte, se lleva a cabo el cambio del techo del gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General. Las obras comenzaron el pasado 1 de octubre, por lo que esa estructura se mantiene cerrada debido a las remodelaciones que se concretan. El techo de ese recinto deportivo recibe esta importante inversión económica para mejorar las condiciones y garantizar también la seguridad. En entrevistas anteriores, el alcalde Jeffrey Montoya dijo a TV Sur Canal 14 que la construcción de ese espacio fue en la década de los 90 y que ya presentaba algunos daños. Por ejemplo, cuando llueve se tenían que limpiar las constantes goteras debido a la filtración del agua y de ahí la necesidad de hacer este cambio. En el Polideportivo se ejecutaron otras obras como el Parque Infantil, la construcción de una acera y el techado de las plazas.